Estoy con Sergio Zúñiga, mi querido David, muchas gracias. Sergio Zúñiga, cuatro de caballo. Cuatro de caballo, mecánico administrador. Somos colegas, compadre, yo también soy mecánico, lequecista de FIME. Somos FIMEños, somos FIMEños. Bueno, y yo de cuenta que a veces cierro los ojos como que si fue un sueño, porque pues ya, ya me desvió la música por otro lado. Bueno, compadre. Duré un buen tiempo para conseguir trabajo, quiero que sepas, porque ahorita, si ahorita es difícil, en aquellos años era también difícil, claro, ahorita es más, porque pues obviamente muchas, tú sabes muchas recomendaciones, palancas. Mucha competencia también. Mucha competencia. Y ahorita más, todavía más. Entonces le agarré yo la guitarra en ese tiempo a mi hermano y me iba a los camiones, me iba a los camiones en ese tiempo y dije, pues, la raza se me quedaba, mucha raza de mi generación. ¿Cómo, wey? Pues estudiaste ingeniero. Pues es que no ocupo sobrevivir, wey, y yo quiero pues varios locutores me dijeron, compadre, ¿estás en alguna disquera? No, soy independiente. No, pues necesitas estar en una disquera. Entonces, híjole, me topé con muchas cosas así. Dije, no, pues, va, ni modo. Este, yo andaba independiente. Dije, no, pues, me topé con todas esas cosas. Pero aún así, dije, yo voy a seguirle. Estoy con Sergio Zúñiga. Mi querido David, muchas gracias. Sergio Zúñiga, cuatro de a caballo. Cuatro de a caballo, este, en nombre de nuestra agrupación. A tus órdenes y muchas gracias por tu espacio aquí en La Brabata. Que me hayas invitado, bien contento. Ahora que me echaste el invite de venir aquí a al programa, al programa, pues, de hermano, pues, viene a todo dar y para que conozcan un poquito más de mi persona, ¿no? Sergio, este, quiero conversar con tus inicios. Primero que nada, este, tú eres de Monterrey, ¿de dónde vienes tú, compadre? Yo soy nativo de, 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 de Guadalupe, Nuevo León. Guadalupe. Ahí, ahí, de hecho, pues, ahí he estado toda mi vida. En Guadalupe, Nuevo León. Este, ahí nací, este, y no nos hemos movido hasta ahorita. ¿Colonia? ¿Se puede saber? Estamos ahí, ¿te acuerdas? Bueno, yo creo que no, pues, estás desde la nueva generación, pero un lugar que, eh, muy, muy icónico en los noventas, ahí en Guadalupe, que se llamaba El Bailongo Disco. El Bailongo, sí, estaba en la línea de hoy. Bueno, pues, ahí estoy, ¿Ahí tocó la lomona? No, pues, ahí tocaron todos. Ahí fui a ver a todos los grupos, este, eh, pesado, intocable. ¿A poco ahí fue en el Bailongo? Este, Paco Barrón en sus inicios, este, los cardenales, la firma, Ramón Ayala. ¿Ahí fue en el Bailongo? No, hombre, todos, todos. ¿En serio? Pero eso lo vean muy chiquito, ¿no? Ahorita ya lo ves chiquito, en aquellos años lo veías grande, uno lo veía grande, pero ahorita ya lo ves muy chiquito el espacio. Pues, ahí estoy a cinco cuadras. El Bailongo. El Bailongo. Ahí está Loica Basos. ¿Es los de Armas, no? Ahí, este, está en la colonia de la playa, la Bía Olímpica, la Certuche, la colonia Garzamelo, todas esas colonias de ahí. Entonces, de ahí, de ahí soy oriundo, como quien dice. Perfecto, mi compadre Sergio. Eh, tu familia, tus papás, ¿a qué se dedican? Tu mamá, tu papá. Eh, mi mamá, pues, todo el tiempo a, al, al, ha sido en el hogar, este, ama de casa. Sí. Este, mi papá tuvo varios oficios, el último oficio que desempeñó, o uno de los últimos oficios que desempeñó y que, que fue el que más se especializó fue la albañilería. Él, él fue albañil. Es un maestro, ¿cómo dice? Albañil, ahorita se dedica a la carpintería, pues, ya, ya. Por hobby. Ya tiene, ya tiene, ya 87 años, compadre, entonces, ya, ya. Y él todavía no se raja, este, ya quisiera uno llegar a esa edad y con toda esa energía, la verdad, nos ponen la muestra a todos sus hijos y a todos porque, híjole, este, llegar a esa edad y con toda la energía que él trae todavía, este, es una persona muy, muy inquieta, muy activa. Qué bueno. Y el tiempo lo, 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 ahorita lo emplea en hacer trabajos de carpintería, este, toda su vida, se puede decir, la mitad de su vida se la, se la aventó en la albañilería, él fue albañil de los buenos, de los buenos, de los buenos, la verdad. Que construye casas. Mi respeto para, mi respeto para mi papá porque ni uno de los hijos sacó a él en ese aspecto. Nadie. No perdimos nada, a pesar de que anduvimos de, eh, la mayoría de ayudantes con él, ayudantes del bañil en algunos, en algunas etapas de nuestras vidas. No, no se nos pegó nada, la verdad. Es, 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 somos prófugos, prófugos del talache. Del talache, la mayoría de los músicos, ¿no? La verdad es una, es una ofición, una ofición muy difícil, muy bonito, pero muy, muy castigado. Muy castigado. Físicamente. Entonces. Pero ya ha pagado. Mi respeto es para todos los albañiles. Oye, sí, sobre todo ahorita en la actualidad. Perfecto, tus hermanos, ¿de qué se, también son de tu edad, más chicos? Yo soy el menor de la familia. El más chico. Somos seis de familia. Somos seis, yo soy el más chico, este, somos cuatro hombres y dos mujeres. Sí. Perfecto, y nadie se dedicó a la música más que tú. Fíjate que que, eh, de la música, eh, por ejemplo, pues mi papá no, él es muy bueno para, para tocar la música de boca. Yo creo que. ¿Cómo de boca? La música de, de viento, la música, la digamos, armónica. Armónica. Armónica, claro. Sí, sí. A mi papá, yo la conozco así, música de boca, porque él siempre, que es la música de boca. Este, siempre en, 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 en los eventos, en los cumpleaños ahí, del, de la familia, no puede faltar las mañanitas tocadas por él con la música. Con la armónica. Con la armónica. Eh, él, en, 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 en sus años, mozos allá en su juventud. Este, tenían un, un talento muy, muy padre que tocaban con una hoja de limón. Una hoja de, del árbol de limón. Árbol de limón. La hojita verde. Entonces la hacían, la hacían pitar como, como saxofón. En serio. Digo, no, no, no tal sax como, como, como tal, pero sí, se oía el, el, la trompeta, o sea, el. Se daba un tono. El tono. Sí, incluso, eh, en aquellos años, este, concursaban, eh, allá en, en el rancho donde son ellos, ya de la pendencia de San Luis Potosí. Nos cuenta él, nos cuenta que, que fueron a varios, a varias partes a concursar, este, varios municipios, ranchos de por allá, de San Luis, este, eh, eh, buscando novedades, andaban buscando a ver, tú que, pues qué gracia tienes, o qué, qué haces. No, pues que yo hago esto, hago, eh, yo en mi caso, pues, eh, mi papá, este, pues nosotros tocamos, hacemos música con la hoja de limón. Ah, caray. No, pues tocan, tocan canciones. Entonces, se iba él con otro compañero y hacían primera y segunda, o sea, las, las dos hojitas de limón se oían las, a mí no me tocó escuchar eso, este, pero él cuenta que, 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 que se hacían las dos voces con, con, con la hojita de limón, él y, y ganaron, ganaron concursos allá en, 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 en los ranchos de por allá. Órale. Este, y ya ahorita, pues ya no, ya no lo hace, porque ahí en la casa teníamos un, un árbol de, de toronja y de limón, y lo hacía con eso, ahorita ya no están los árboles, pero no faltaba, no faltaba siempre, siempre, en los, en los, en los cumpleaños de la familia, siempre que tocara la, las mañanitas con la, con la hojita de limón. Ahí se quedaron unos videos grabados. Qué loco. Se acabó eso de los árboles, ahí en la casa, pues ya, oye, no hay hojitas de limón, pues ya, se compró su musiquita de, 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 de boca, la, la, la armónica, y ahí toca, pues el Tampico hermoso, y este, los ojos de pancha. Clásicas. Las mañanitas. Ahí nos deleita él. Entonces yo creo que, fíjate que es el tono, el tono de do. Una vez yo, nunca se me había ocurrido acompañarlo, y una vez agarré el bajo cesto, dije, a ver qué tono está tocando, incluso con la hojita me tocó, en do. Agarrá puro, puro do, puro do mayor. Qué raro, ¿no? Este, entonces, era el tono, como quien dice, de él, pero yo creo que de ahí, de ahí surgió, pienso yo, viene la, la, a lo mejor la herencia musical, porque él no, no, no tocó algún instrumento en sí, a lo mejor si hubiera tenido la oportunidad de tocar un saxofón, de tener un saxofón, a lo mejor si lo hubiera, le hubiera sacado por la. Entonces tu apare de viento. De viento. Y melodía. Tú también eres melodía. Melodía, sí. Al ser acordeonista, melódico. Sí, y a puro oído, a puro oído. Puro oído. Entonces, de ahí viene, de ahí viene, pienso yo que las, la influencia, se puede decir que musical, y luego viene un hermano mío, se llama Javier, este, Javier Zúñiga, este, que él empezó, fíjate, él empezó en la, en la familia del, 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 de los seis hermanos que somos, él empezó ahí con, pues con la guitarrita, que el círculo de sol y el círculo de doy, le gustaba mucho la música romántica, y luego de repente, este, tocaba ahí algunas canciones de los relámpagos del norte, y cosas así. Estoy hablando en los años ochentas, en los años ochentas, y, pues se podría decir que en la década de los ochentas, para, para finalizar, y principios de los noventas, este, le daba la guitarra, se compró su, su bajo cesto, su bajo cesto, ahí en, en las tiendas musicales de aquí de, de otros oficios. Sí. Pero digamos que él, él traía esa cosquillita, y aprendió, aprendió, digo, actualmente no se dedica al cien por ciento a la música, pero aprendió algo. Entonces yo de ahí, desde niño empecé con el, por el gusto de la música, pero yo de ahí empecé a ver, que agarraba la guitarra, agarraba, o sea, entonces, ahí yo empecé a, a tomarse los prestados, y empecé a ser mis primeros peninos ahí. Perfecto. Estoy hablando ya, este, en los noventas. Noventas. En los noventas. Tú todavía, tú todavía no estás en la música, o sea, estabas hablando ahí la onda, va con tu hermano. Yo toda mi vida, se podría decir, este, en, en, la mitad de mi vida la dediqué a la, a la escuela, a la escuela, siempre, siempre estudiando primaria, secundaria, preparatoria, y licenciatura. Estudié ingeniería. Ingeniería mecánica. Ingeniero mecánico administrador. Administador. Somos colegas, compadre, yo también soy mecánico, le existo. De FIME. De FIME. No, pues somos. Somos FIMEños, somos FIMEños. Sí. Bueno. Oye, pero tú eres de la, de las nuevas generaciones. Sí, es de los dos mil ocho, para adelante. No, no, bueno. No, más para acá, ¿no? No, perdón, dos mil, dos mil once por ahí. Dos mil once. No, yo, yo soy de los, de, en el dos mil. Dos mil. En el dos mil fue, fue del noventa cinco al dos mil, fue mi generación. Mecánico administrador. Saludito para toda la raza que, que estudió ahí en, en FIME, en esa generación, noventa y cinco, dos mil. ¿Qué fue lo más gacho de FIME que te acuerdas? O sea, lo más gacho que, que no te gustó de FIME. Fíjate que, todo me gustó. O sea, digo, algo que no me haya gustado de la, de la, de la, escuela o de, o de la, de la facultad. Fue que, que el, el oso, el oso dejó de existir. Tenían un oso, tenían un oso de, de, de. De verdad. De verdad. No me tocó a mí. Si había uno de verdad. A mí ya no me tocó. Sí. Tenía poco que, que, que ya se había, creo que pues había muerto. Que lo, que lo llevaron a, a, a un lugar, no sé, de esparcimiento para él. Eso sí, no sé. Pero yo quería, este, ser, haber sido parte de la generación ahí, cuando estaba el oso en persona, ¿no? Ya me tocó ya la estatua nada más. No sé si todavía está en la estatua. Todavía está, todavía está. Ya está en la garrita. Este. ¿Hochos de FIME? ¿No nos probaste? Oye, no, pues no salíamos de ahí. Sí. En las mañanas ahí en los, en los, en los. Oye, bien baratos, ¿no? Y acababan en. Y ya, no sé si ya no, digo, a lo mejor ya no existe. Ya no existe. Los reubicaban a mederos. Oye, no, hizo su buena lana el camarada que estaba ahí. Yo me tocó a mí ver el negocio. Empezó así, chiquillo, y se hizo el negocio, el negociazo, los, los ochos de FIME. Es que los daban en baratos. Y. Veinte pesos, bueno, me tocó a mí veinte pesos, dos hot dogs y coca. Lleno, lleno el negocio. A cualquier hora. Pepinilla, cebollita picada, ¿no? Bien llenador. No, pues yo creo que te digo, fíjate que todavía los, todavía los alcanzaste tú entonces. Sí, compadre. No, yo en aquellos años fue, me tocó ver, no el inicio, pero sí cuando, cuando, cuando el chavo empezaba apenas con su, con su, con su negocio. Te tocó la señora que vende burritos, ¿no? Ay, caray, ella no, se me hace que no, a lo mejor ella es de las nuevas generaciones. Se ponía por foto acá atrás, en la parte de atrás. No, allá, para allá no me desbalababa tanto yo. Pero no, algo en sí que no me gustara de la, de la escuela, no, todo, todo, pues este. Que estaba muy complicada, eso es un hecho, estaba muy complicada. Necesitaría gustarte mucho las, las matemáticas, el que abrata la cabeza. Es que, todo se dice, todo se dice. Gracias a Dios, a mí se me dio mucho eso, fíjate. Este, batallé, todos batallamos. En el primer semestre, yo creo que nomás los dos o tres pasamos al, al segundo semestre sin dejar ni una materia. Yo fuimos uno, dos o tres. Todos los del, los de, los del salón se fueron a terceras, cuartas y dejaron. Ahí en el primer semestre fue una coladera, doy cuenta que ya se empezaron a dividir. Unos llevaban materias del primero y otros del segundo y otros del tercero juntas. Un despapalle. Un revoltijo. Entonces, pero no, todo muy bien, me fue muy bien, gracias a Dios en la, en la, déjame te presumo ahorita que dices de, de, de la facultad. Todas en parciales. Hola. Todas en parciales, todas las materias en parciales. Ni siquiera me fui a primera. Aparte, bueno, ya en los últimos semestres, sí, un poquito, porque ya me tocaron ya, ya ingenieros y maestros catedráticos un poquito más duros y, híjole, tienen famas de otras cosas, pero, este, ahí sí, sí batalló un poquito. Pero no, no todo. Mecánica de fluidos. No, en parciales. Mecánica de fluidos. Termodinámica. Termodinámica. Este, ingeniería económica, bueno, en la administración, costos industriales, todas las matemáticas habidas y por haber, el cálculo integral. Álgebra, geometría, todo. No, que todo. Qué recuerdo. Y yo doy cuenta que a veces cierro los ojos como que se fue un sueño, porque, pues, ya, ya me desvió la música por otro lado. Bueno, compadre, ¿te dedicaste a la ingeniería después de que acabó la carrera o...? Poco tiempo. Poco tiempo. En los principios de los años, del, del, del nuevo milenio. Este, trabajé un poco en algunas empresas aquí en Monterrey. Pero la verdad, este, en ese tiempo yo apenas incursionaba en la música. Cosa curiosa, fíjate. Yo, este, pues, toda, en ese tiempo, dedicado completamente a la escuela. A finales de los noventas, por ahí del noventa y ocho, noventa y nueve, ya empezaba yo a hacer mis pindios a... Digo, la música la tengo desde niño, el gusto, ¿no? Por ella. Pero ya que, que empezaba a agarrar ahí, que la guitarrita, que el bajocesto, que el acordeón y, este, una correcita, cuando estaba en la secundaria, me acuerdo que el primer instrumento fue una correcita chiquita, así de teclas, que la compramos en... Precisamente me la compró mi hermano Javier, en, en los puesteros de Reforma, cuando existían los puesteros de Reforma, muy famosos ahí en el centro de Monterrey, así le llamábamos, en ese tiempo, los puesteros de Reforma. Ya no estaban, ¿verdad? Y yo pasaba por los puesteros y tenía una correcita detrás de botones y me emocionaba, las Honor, unas, unas acordeones Honor, Scala, que nada que ver los precios de ahorita, eh. Híjole, pero aún así, pues bueno, yo no trabajaba, no producía, pues cuando, se me hacía, en chino, comprar un acordeón de esas, pues comprar, Javier me, me compró una acordeoncita de teclas, con esas empecé a hacer puro do, puras teclitas, las teclitas blancas, y hacer los primeros, dije, no, oye, me dijo Javier, ahorita tú tienes oído, y hay que hacerte la manera de, de comprar una de botones, fue muy, mucho, muy, muy difícil poder comprar una acordeón de botones, hasta finales de los noventas, fue cuando hicimos una acordeoncita, y fue cuando empezamos música. ¿Fue un Honor o un Gaba? Un Scala, un Scala y luego un Hunnercito. Ok. Que. Escala es buena marca, ¿no? Sí, era muy buena marca, pues era una competencia de Hunner, tenía muy buena música, entonces yo a finales de los noventas, principios de dormir, terminé la carrera, estaba yo, pues cien por ciento en la, en la escuela, en la carrera. Enfocado, ¿no? Enfocado, duré un buen tiempo para conseguir trabajo, quiero que sepas, porque ahorita, si ahorita es difícil, en aquellos años era también difícil. Claro. Ahorita es más, porque pues obviamente muchas, tú sabes, muchas recomendaciones, palancas. Mucha competencia también. Mucha competencia, y ahorita más, todavía más. Sí. Entonces, en ese tiempo, híjole, yo batallaba, batallé, yo creo que como un año y medio en colocarme en una, en una empresa. En ese tiempo, pues yo salí de la escuela y dije, pues ya terminé la carrera, este, ya terminé la carrera, ¿qué hago? Este, yo ocupo, pues, dinero para moverme. Y producir, ¿no? Aunque en la carrera también hubo etapas que trabajaba y estudiaba, porque yo estudié también, dije, técnico, mecánico, aparatista, ahí en la Álvaro Obregón. Ah, ¿también eres de la Álvaro? De la Álvaro Obregón. ¿Churubusco? No, no, allá en la, en la, en la escuela, en Madero. Ah, la de Madero. En Madero. Es que se cambió a Prepa 3. Sí. Ya, ya quedaron, creo que pues oficinas, no sé si todavía exista. ¿Es Prepa 3 nada más? Prepa. Bueno, ahí estuve yo, que, que en ese tiempo le decían la Álvaro Huevón. Ah, claro. Porque decían que no hacía nada y que los maestros, puro cuento, ahí era el que quería estudiar, estudiaba y el que no, no. Sí. Entonces, este, yo estudié ahí en el Álvaro Obregón, técnico, mecánico, aparatista, en la secundaria estudié en la carrera técnica, máquinas, herramientas, entonces me fui por el técnico, mecánico, aparatista, trabajé un poco tiempo en, en, en las máquinas, herramientas, de, de, de aparatista, de tornero, de fresista, combinándolo con la carrera. Fue muy pesado, ya no pude, tuve que dejar la, la, el trabajo por seguir la, la carrera. Terminé la carrera en todo este convento y decía, pues, ¿qué hago? Andaba mandando currículums y, y entrevistas y no pegaba el chicle, híjole, porque estaba así de raza y, y pues, entraba el que traía palanca o lo que sea, que tenía recomendación y un año, un año y medio batallando, pues, ¿qué hago? ¿qué hago? Pues decía, pues, yo le sé poquito a la, a la guitarra, le puse poquito al bajo sexto, pura primera y segunda y tercera, ¿va? Los, los, los pininos ahí, entonces le agarré yo la, 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 la guitarra en ese tiempo a mi hermano y me iba a los, a los camiones, me iba a los camiones en ese tiempo y dije, pues, la raza, la raza se me quedaba, mucha raza de mi generación, ¿cómo, güey? Pues estudiaste ingeniero, pues es que no ocupo sobrevivir, ¿va? Y yo quiero un pesito. Entonces, puede decir que esos fueron mis inicios en la, en la música. ¿En el camión cuál, compadre? ¿En el playa o güey? Le damos vuelta a todas las rutas de, 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 de Guadalupe. Sí. Hasta toda la, la Reynosa y más bien era toda la, la ruta de la, de la carretera Reynosa hasta, hasta Colón allá. Pero si jala, compadre. Y yo me regreso. Yo también me calé una vez y si dejas de billete y tú. Fíjate que. Bueno, no mucho, no mucho como la tocada, pero si, si, si. No, fíjate que ese tiempo me fue una liviane, una liviane, porque la verdad andamos, ¿sabes de cuenta que te digo, eh, para ir a, a, a una entrevista de trabajo, pues el camión y, eh, para andarte moviendo, puro camión, camionazo. Y este, y luego sin lana, pues ni modo de decirle a papá, deme, pues no. Entonces yo empecé ya a combinar eso. Dije, pues adiós, vergüenza, va. Este, eh, en un principio dices, ching, pues que la verdad no, papá, la vergüenza no te lleva nada. ¿Y tocaba ruedas norteñas en el camión o? Sí, pues tocaba que. O poco. Mi tesoro. No, era pura, pura, puro. Adiós cuenta que yo agarraba la guitarra. ¿Cómo vamos a hacer? Y le quité las dos cuerdas de abajo. Ajá. De la guitarra. Y, y este, y lo toqué. Puro arriba. Puro arriba. Puro, quizás de bajo cesto. Entonces, pues iba todas las, que no hay novedad, y que mi tesoro, y que las, el eslabón por el eslabón, todas las clásicas de ahí de la música norteña, Laurita Garza. Claro. Nos íbamos a, a jalar en, en, me iba en el, en el camión, pues ya agarraba dinerito y me iba a buscar chamba, ingeniero, para moverme. Y gracias a Dios, este, me tocó ahí, un compadre mío me, me, por, me, fíjate, por mí una palanca, de, de recomendación, solamente siempre trabajar. Estuve trabajando un tiempecito en la, en el, en el, en el ámbito, en la carrera, de ingeniero, estuve como ingeniero de calidad. Ajá. Este, pero ya para ese tiempo ya en el, en el, en el, estoy hablando ya del dos mil tres, dos mil, dos mil tres más o menos. Este, yo ya traía ya, pues ya había andado picando piedra ahí, enseñándome la música, ya traía mis poquitas cancioncitas en la acordeón ahí, que me prestaban, porque pues no tenía acordeón. Ajá. Y ya empecé a buscar, racita que andaba, me iba a los ensayos de los grupos de ahí, de, de, de la localidad, de, de, del vecindario. Oye, iba a ensayar, ensayaba los, los jueves, tal grupo. Me iba al ensayo ahí, estaba de espectador oyendo y viendo y, y, y este, dije, no, yo quiero, quiero, yo quiero tocar en un grupo, ¿verdad? Porque pues andaba en, en, en los, en los camiones con el, con la guitarrita, yo quiero tocar en un grupo y no, pues no tenía un instrumento. Total que se fueron dando las cosas, este, me dio la oportunidad en los grupos ahí de, 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 de la, del vecindario y empecé ya a mover un poquito en la música. Ya del 2005 empecé, 2004, 2005 empecé ya más de lleno en la música con, con el repertorio de la música de Los Cadetes. La música de Los Cadetes la vengo tocando desde el 2005 para acá. Puro Cadetes. 2004. Puro Cadetes me especialicé en esa música. Se puede decir que obviamente nunca vas a igualar a Don Lupe Tijerina, nunca, nadie, 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 nadie. Y te decir que, bueno, y Don Lupe Tijerina tocaba las canciones igual ni en vivo, él tenía su, su estilo propio y, y, y era lo que le nacía del corazón y algo muy padre, un estilo que siempre me gustó, sin menospreciar a los demás, este, acordeoneros, me incliné por ese estilo y me empecé a aprender el repertorio de Los Cadetes en esos años, en el 2004, 2005. Este, entonces anduvimos, como ahorita en la actualidad, que, que ya ves que critican mucho también sobre, sobre Cadetes, hay que hay más cadetes, hay muchos cadetes, que hay muchos cadetes. Ahorita, si en ese tiempo había ahorita más, bueno, yo fui en ese tiempo, en esos años fui uno, uno de esos cadetes, este, porque pues ocupábamos trabajar, pues era la, la música que nos, que nos dejaban, entonces yo anduve, y se digo, se los menciono, porque pues mucha gente me conoce así y sabe, y pues de ahí viene, de ahí viene mi gusto también por, por ese, por ese estilo, que me especialicé en ese estilo y este, y anduve en esos años, empezamos a salir fuera, en las ferias, andamos trabajando en las ferias de, de, de la frontera de, de México, este, te acuerdas de un negocio que se llamaba el, el show Rosas de la Expo. Show Rosas. Bueno, pues ahí estuvimos trabajando también ahí con, con, con el señor Elías Rosas, este, y él nos llevaba a todas las ferias, a todas las ferias de la frontera, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Río Bravo, Ayhermoso, toda la frontera, Tamaulipas, acá en Saltillo, en, en frontera Coahuila, en Monclova, anduimos 15, 20 días fuera de la, de la casa. Entonces. ¿Estabas tú en el Bajosesto? No, yo ya, ya, ya estaba ahí, ya estaba atacando en la acordeón. En el acordeón. Se puede decir, yo empecé en el Bajosesto, a, digamos que era, porque era lo que yo tenía en la casa, en la guitarra y el bajosestito que a veces tenía mi hermano, este, ya, ya me fui por, al acordeón me fui, se puede decir, por necesidad, porque cuando entré, cuando entré, hicimos el primer grupo en el, a finales de los noventas, principios del dos mil, yo tocaba el Bajosesto, y se compró, entre el grupo, se compró una acordeoncita de botones, y el chavo que estaba en ese tiempo tocaba el teclado y la acordeón de teclas, no le, no le dio a la de botones, dije, a ver, presta pa' acá, y empezó a sacar con una canción y dos, y como que el chavo se sintió, no, no, mejor que la toque él, no, hombre, pues mira, pues yo estoy tocando el Bajosesto, tú dale el acordeón, el chavo como que se sintió menos en el aspecto de que, no, pues mejor tú dale, y se salió del grupo, y teníamos, en ese tiempo, te digo, teníamos ya un eventito ahí en puerta, una quinceañera, no me acuerdo, un cumpleaños, y estábamos preocupados, pero ¿y qué hacemos? Pues ya se salió este. Sí. Y tú, pues no, pues yo nomás me sé este pedacito de la canción, pues tienes un mes para aprenderte veinte canciones para sacar el evento. Sacar el jale. Pues todo en un solo tono y no sabía ni qué estaba pisando, pues saqué el jalecito. ¿En serio? Y de ahí, de ahí empezó. ¿La acordeón era de fa o de sol? Era de sol, yo empecé con una acordeón de sol, este, me aprendí mucho repertorio en ese tiempo, en los noventas andaban de moda las canciones de los tigrillos, ¿te acuerdas? Mira qué linda el loop. Oh, pues jalan. Haz de cuenta que me saqué el, todo el disco ese, en la acordeón, la música de los tigres del norte, de los traileos del norte, pues digo, era lo que se prestaba también para, para el tipo de tono y la acordeón. Al hueso. Entonces yo saqué, en ese tiempo hasta hice la lista, a ver esta, ya palomeala, y palomeala, saqué treinta canciones en un mes, a puro oído, sin saber qué tono estábamos pisando, vámonos, y sale la chamba y nos fuimos a jalar, por necesidad, digamos, que agarré el acordeón. Me gustaba el instrumento, pero nunca lo tuve. Ya cuando lo tuvimos, lo iba a tocar otro y el otro se echó para atrás y me metí la paleta. Entonces así empecé yo, así, tocando esa música y luego ya en el 2004 empecé con la música de Cadetes. Anduve con un grupo, este, pues digo, ¿por qué no decirlo? Porque desde ahí aprendí mucho con el zurdo y su derecho. Con el zurdo. Con el zurdo. Con el zurdo. Lo conozco. Existe mi compas. Existe. No, no, saludo para el zurdo. Oye, anduve yo ahí. ¿En el acordeón? En el acordeón. Ahí fue donde se puede decir que me hice cadete. Se me hice cadete porque yo tocaba pues todo el repertorio ese que te decía. Y este chavo pues ya andaba cadeteando, él ya andaba cadeteando. Entonces, este, empecé con él y me dijo, eh, con el látigo, igual. Esta es esta, ahí te paso la lista. Oye, pero espérate, pues yo no me sé nada, nomás me sé el palomito y prenda querida y medias mochas hasta la fecha. Oye, este, pues órale, pues órale también, porque ya nos vamos, o sea, con él empecé a andar ahí en la cadeteada, porque ya vamos para, este, Reynosa, creo que fuimos a una feria y tienes que ir en trucha. Pues órale, ahí estoy en la casa, en ese tiempo eran los cassettes. Regresale a la canción con los cassettes, ¿verdad? No, no era que disco ni que, como ahorita, este, que está bien fácil regresar a la canción. No, regresale en el cassettes a la canción y otra vez, a ver, escucha la canción y ahí estaba. Me acabé una, una grabadorcita que teníamos, me la acabé de tan topical. Este, y ahí duré un año, un año y medio, pero yo estaba, estaba, digo, terminé la carrera, andaba también los camiones y luego andé con este chavo también, duré un año. Fue en el Inter que yo todavía no he encontrado trabajo. Ya cuando encontré trabajo, pues ya me olvidé de la música un tiempecito, pero es por el, por el tiempo del, del, del trabajo que me absorbía mucho. Bastante. Y volvió a la esquinita, no, pues yo quiero, yo quiero seguir la música, déjame formar un grupo, vamos a, invité a varios compañeros ahí en ese tiempo, vamos a formar un grupo. Este, mira, pues ya traigo, ya tenemos el repertorio, me acuerdo que un integrante también del Surdo, pues se salió y hicimos un grupo nosotros. Pues ya tenemos el repertorio de los cassettes, pues vamos a darle por ese lado. Entonces fuimos a hablar con Don Elía Rosas, nos dio la oportunidad, nos fuimos a trabajar a las ferias y ya no pude trabajar. En el, estoy hablando en el año 2004, 2005. Ya no, porque ya nos, oye, tienes que irte para allá 15 días a tal feria. ¿El jale? Ya, y ya no. Era bien pagado en ese tiempo mi, mi, se puede decir mi, mi trabajo en la empresa. Sí. Pero en ese tiempo, híjole, me iba mejor en la música. ¿En serio? Dejando de cosas. Te dejaba mejor. En el aspecto de que pues acá estaba en el, pues tú sabes que en el trabajo tienes que cumplir desde el lunes a viernes a sábado. Y acá un día. Desde las 7 de la mañana hasta las 5, 6 de la tarde. Y acá en un fin de semana, pues acá. Sacar a la quincena. Y estaba chavo, realmente haz de cuenta que yo tenía en ese tiempo 23, 24 años. Sí, claro. Por ahí 24, en 5 años. Dije, no hombre, pues estoy chavo, déjame, me, 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 me voy a la, a la música unos 2, 3 años y luego vuelvo a retomar la carrera. Sí. Ya me doy el gusto, ¿verdad? Ya, ya más, más en serio en la música. Este, nada. Esos 2, 3 años se volvieron ahorita ya. ¿Cuántos? Casi 20 años. 20 años de carrera. Casi 20 años. Y este, ya no pude enderezar, se puede decir el camino, ya no volví, ya no volteé para atrás a la carrera, ya no pude. Y a la música me fue zafando, ya no. Es que la ingeniería te absorbe mucho. Y más en la fábrica. No, hombre, cállate. Era el horario de 7, 5. A la casa venía llegando a las 7, 8. Y así con la cabeza, mira. Y pues no, tienes que, tienes que dominar mucho, hay mucho, mucho. Yo me calé como todo. Yo me calé, compadre. Muy bonito, muy bonito el oficio, pero sí, sí, este, es muy absorbente. Llega el lunes, compadre, desvelado sábado y domingo de las tocadas. Lunes a trabajar. No, no, no. Yo me aventé antes de salirme de la empresa, me aventé un mes trabajando a diario en el Show Rosas. Y luego me iba a la empresa, terminaba la empresa, me iba a la casa, echaba un sueño de una o dos horas y otra vez al Show Rosas. Y luego duramente 30 días así. Y ahí ya no, muy apenas aguanté. Pues digo, a mí en la edad te cuenta mucho, ahorita no aguanto, ¿no? Antes siempre había toda madre. No, pues digo, tenía veintitantos años, estaba en la, era veinteañero y pues se me hizo fácil, se podría decir. Y aguanté, gracias a Dios, eso. Ya después de ahí dije, no, ya. O es por aquí, es por allá. Entonces formamos el grupo, nos hicimos este, con, con cadetes, con la música de cadetes, este, nos especializamos. ¿Y el nombre surge todavía o todavía no surge? No, 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 eso fue en el dos mil, te estoy hablando del dos mil cinco. Bueno, ¿cómo se llamaba en ese entonces? En ese entonces el grupo se llamaba Inalcanzable. 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 Y cuando íbamos con Don Elías, pues Don Elías usaba el slogan de los nuevos cadetes. Los nuevos cadetes. Pues obviamente él por, 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 por vender en su negocio, pues íbamos, nosotros andábamos cadeteando, como, como decimos aquí, este, los músicos andábamos cadeteando. Fue, fue, esa es la realidad. Entonces por eso nos especializamos en ese, en ese estilo, ¿se podría decir? Y pues nos gustó y, 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 y le seguimos hasta la fecha, pues con todas esas influencias musicales. Este, entonces fue del dos mil cinco, inalcanzable, inalcanzable, y los nuevos cadetes, hasta el dos mil catorce, fíjate. Del dos mil cinco hasta el dos mil catorce. Así estuvimos trabajando. Este, que estamos hablando de que son, ¿qué? Casi diez años. Pero llegó el momento en que dije, oye, pues así no voy a hacer nada, este, bajo, bajo la sombra de este nombre y, pues no, yo quiero desarrollar, ya que ya no desarrollé carrera profesional en, en, en la ingeniería, pues yo quiero desarrollar una carrera profesional en la música. En la música. Quiero darlo ya, ahora sí, más en serio, porque andamos sobre, sobre, obviamente, pues siempre andamos sobre el billete, ¿va? Siempre. Pero en ese tiempo, pues nos, nos enfocamos más en trabajar y en ganar lana y, y no nos importaba que fuéramos a, a andar así. Pues bueno, pues este, ¿sabes qué? Llegó el momento en que dije, no, ya, ¿saben qué, chavos? Así no vamos a hacer nada. O sea, no podemos seguir trabajando y, y mucho menos, pues usurpando este nombre también que no nos corresponde, como mucha raza lo sigue haciendo hasta la, hasta la, hasta la fecha, ¿va? Hasta la fecha. Este, pero era, pues, por trabajar, ¿no? Por trabajar. Oye, ya no hay ningún cadete vivo más que Lapini y Rosundo Cantú y Ernesto Baez. Esos son todos los que. Y Homero Guerrero, Junior. Y Junior, pero es que es hijo, pero. Ah, sí, también. También estuvo. Sí, estuvo en el BASE, sí, estuvo en el BASE. Entonces, este, te digo, dije, así no vamos a hacer nada. Siendo realistas, ¿va? Si le hubiera seguido ahorita, a lo mejor tú seguías trabajando, pero, pues no, el tiempo se va pasando y no hago nada. Dije, no, yo quiero, entonces quiero desarrollarme ahora sí en una carrera profesional en la música, ahora sí ya en serio. Entonces, en el 2014 fue cuando decidimos, este, bautizar al grupo como Cuatro de a Caballo. Cuatro de a Caballo. Entonces, viene de ahí, del, 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 del corrido, eran Cuatro de a Caballo. Pues somos cuatro, siempre el grupo conformamos por cuatro. Este, y luego le traemos la influencia musical de, 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 de Don Homero, Don Lupe Tijerina, las caritas de Dinares, pues eran Cuatro de a Caballo, va al, va al grupo. Obviamente, pues para que nos identifique la gente por algo, ¿no? La bandera siempre ha sido esa, 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 ese género, ese estilo musical, pues que nos conozcan, ya nos conocen, ya nos conocen por algo, pues que sea con ese nombre también. Cuatro de a Caballo. Pero ya no, perdí muchos clientes, ¿eh? Perdí muchos clientes, cuando cambié de nombre, haz de cuenta que volvimos a empezar de cero. Perdí muchos clientes, muchos empresarios que me hablaban, este, para trabajar. Oye, Sergio, este, te ocupo de trabajar en tal parte, pero necesitas venir como no, buscadete. No, yo ya no trabajo así. Pero ¿cómo? No, es que voy, pero anuncia Cuatro de a Caballo. Cuatro de a Caballo. No, pero pues nadie te conoce, pues no, yo sé que nadie me conoce, pero yo no quiero ir así. Yo ya quiero hacer mi camino, yo quiero, este, pues ir ganándome mi lugar con, con el, con un nombre, ¿no? Un nombre propio. ¿Nunca te reclamó López Tijerina o los dueños del nombre? Porque te enseñaban como nuevos caetes. Sí tuve ahí unos detallitos, no voy a decir nombres, pero sí tuve, no, no cuando López Tijerina, fíjate. Pero gente que tiene nombre. Este, porque nunca tuvimos, a lo mejor, acercamiento, o a lo mejor nunca se enteró el señor que andábamos ahí jalando, pero, pues es que también cuando acabas, él del mismo decía, ¿cuándo acabo con tanta plaga? Él decía en vida, con tanta plaga de caetes, hay bastantes caetes, ¿cuándo acabo con ellos? Sería, pues no invertir mucho tiempo, yo mejor me dedico a trabajar. Pero fíjate que, que tiene su, por ejemplo, para ellos, como los caetes, tiene su, se puede decir su, su beneficio, su, su ventaja, pues que al final de cuentas la música de los caetes se, se regó por todas partes de la república, por todo el sur de la república, anduvimos en el sur de la república trabajando y las canciones las cantaban, entonces, con él, entonces, todo eso también fue, pues ha sido también a, a, a favor de tanto grupo que anda caeteando. La, la piratería le, 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 le benefició. Entonces, pues digo, pues, ¿pa qué? Pues yo creo que, que, que todo eso ayudó bastante. Pero. Aparte de que, pues no se demerita, pues que, 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 pues tienen una gran trascendencia musical y esa música, pues traspasa fronteras. Quiero comentar, faltó que, pues, que hagan un candidato, porque el nombre de Relámpagos del Norte está asegurado y no hay ningún relámpago, relámpagos. ¿Caetes faltó que hicieran el candidato? Sí, no sé qué pasó, la verdad, ahí sí, no sé yo el origen de cómo, cómo se empezó a desbalagar ahí la raza, la plaga. Sí. Pero, digo, yo fui parte de esa plaga en esos años. Sí. Por necesidad y por, este, nos gustaba también la música, pero, pues, obviamente por el billete. Claro. Andamos trabajando, hay mucho trabajo. Y, este, pero sí tuve, sí tuve ahí, ahorita, algunos detalles, roces, no problemas, pero sí, sí hubo algunas reclamaciones en su momento, incluso, créeme, no hasta la fecha, pero hasta hace poco, hasta hace poco, años pasados, aún con el nombre del grupo 4 de caballos, o sea, hubo, hubo algunos, este, pues, sí, observaciones o me decían, oye, ya no andes tanto tocando de cadetes, o, espérate, pues, yo ya no, ya no trabajo como cadete, yo trabajo como 4 de caballo. Así es. Sí hubo algunos detalles ahí con algunos compañeros, pero, pues, digo, se vale, ¿no? Se vale, cada quien, lo que sí es de que ya el nombre en el 2014 lo bautizamos así y no fue solamente ponerle nombre, o sea, ya fue más en serio, vamos a registrarlo. Lo registré el nombre, gracias a Dios estaba libre, el nombre no hubo problema en el, en el, en el, en las oficinas del INPI, en el, en la, en el indautor. Ajá. Ajá. En el 2014 hice el, hice el, hice el trámite, pasó el tiempo que te piden y re, y se, se pudo registrar el nombre, entonces dije, ya está registrado 4 de caballo. Ya estoy yo. Ya el mío, perdí muchos, te digo, mucho trabajo en ese tiempo porque, pues, andábamos trabajando, cadeteando y todo, y la verdad es que, no, pues, si no vienes como cadetes, no, no vienes, no, no hay chamba, déjame buscar otros, y buscaban otros cadetes, y digo, no, pues, este, pues, adelante, va, yo, yo quiero ser, yo seguí firme, yo quiero hacer mi, mi camino. Sí. Ha sido muy difícil, pero gracias a Dios ya la gente ya ubica 4 de caballo y eso es un logro muy, una satisfacción muy padre. Bastante, sobre todo cuando lo dejo a la escuela, pero antes de llegar a la escuela, te quería comentar. No, 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 tú pasas unas 2, 3 horas aquí, pues, se me hacía largo el tiempo, fíjate, pero ya ahorita ya viéndolo. No, falta mucho. Es que es una plática entre compas, este, no crees que es acá de resumido, es, tú tómate el tiempo que tú puedas, este, bueno, 4 de caballo, este, ¿cómo comienza su primer disco? Primer disco, primeras canciones. Precisamente, pues, bueno, fue un, fue un, fue un homenaje a los cadetes, un disco en vivo que elaboramos con puros éxitos de los cadetes, este, ya para ese entonces ya traíamos ahí dos temas, dos covers, eran de nosotros un tema que también que se conoció mucho con 4 de caballo, que es de Joan Sebastián, el tema de tatuajes. Tatuajes, sí. Este, y hicimos también el tema de Espinosa Paz de, el próximo viernes, ya lo incluimos en ese disco en vivo, este, obviamente, pues serán covers, pero ya, ya, ya con el sello de 4 de caballo. Pero está mejor así, porque. Y, y ya de cuenta que ya, se empezó a distinguir y empezamos. Entonces, yo dije, no, yo, yo, ya, 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 pues, como todos, ¿no? Empezamos tocando covers y lo que sea y a lo mejor a la fecha seguimos tocando. Así como el poder. Pero ya uno busca, ya uno busca, ya, yo quiero que me reconozcan. Primero, fue por el nombre, ¿va? Sí, sí. Ese fue el brinco que di, que, muy difícil, pero dije, primero yo quiero que me conozcan por el nombre, ya no quiero, quiero que identifican al grupo por algo, ya no quiero que, no quise ser unos, se puede decir, un, un grupo de cadete más, ¿cómo se dice? Del montón, coca. Del montón, digo, mis respetos a todos los compañeros. Y está bien un cover, no tiene nada de malo un cover. Pero yo quise, dije, no, yo ya, 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 el, el, el grupo, ya lo fui enfilando, ¿verdad? Este, y ya, te comentaba. Ese fue el primer disco de 4 de a caballo. Te comentaba, te comentaba los covers, el poder del norte también, puros covers, el poder del norte, baladas, adaptadas al estilo del poder del norte. Ajá. No tiene nada de malo tu estilo, tatuajes, cadeteada, ay, cabrón. Y fíjate que, que a pesar de que tenemos esas influencias musicales y ese estilo, se puede decir, y mucha raza nos sigue igual, pues digo, nunca se van a acabar las críticas, o sea, nada, pues queda tu propio estilo. Al final de cuentas, no es, o sea, tendrá influencias, oye, la canción o lo que hemos grabado, pues tiene influencias o tiene adornos en la acordeón, lo que tú quieras, pero ya no es ni la voz, ya no es ni la acordeón, o sea, pues qué bueno fuera que tuviera yo el toque de Lupe Tiquirini y hacer las mismas cosas que hacía él, no se puede, o sea, es la esencia de él, aquí es la esencia mía, a pesar de que tenga esas ramificaciones la música, nuestra música, o la voz, la influencia, no, digo, si te pones a analizar bien, hay muchas cosas ya diferentes. Oye, y puede cambiar tu estilo, porque muchos comienzan con un estilo, ah, parecido a los siglos norte, pero con el tiempo se van cambiando. Sí, pues se va, es que el mismo tiempo y las mismas canciones inéditas te lo van, te lo van pidiendo. ¿Intocable cómo tocaba antes? ¿Como si fuera Ramón Ayala? ¿Intocable? ¿El estilo? ¿Como lo grabos? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? ¿Se fueron cambiando, cambiando, cambiando? ¿Hasta ahorita no son, no son lo que eran cuando empezaron? No, no, no. ¿Nada que ver? Sí, sí, entonces, pues es parte del mismo proceso. Este, pero ese fue el primer disco de Cuatro de a Caballo en el 2014. Sí. Bueno, más bien, sí fue en el 2014, empezamos como Cuatro de a Caballo, fue el primero que se grabó, una presentación ahí en el Corral. En el Corral Western. En el Corral Western Club, ahí fue una presentación y grabamos la presentación en vivo y ese disco quedó plasmado, fue el primero de Cuatro de a Caballo y ahí está también en las plataformas digitales también, Cuatro de a Caballo en vivo. Para poderlo oír. Fue el primero. Perfecto, compadre. Después, ¿qué surge de ese disco? ¿Qué te acuerdas? ¿Disco de Duetos o ese fue un poquito después? Que vino de, hicimos otro álbum que ese no lo subimos a las plataformas, se llamó, el disco se llamó, llevaba por nombre Porto a Dios, era una canción, un bolero, muy padre que ahí está también grabado, pero no lo subimos a las plataformas. Este, no, no venían canciones, bueno, las canciones inéditas ya, digamos, tienen poco, pero hicimos ese álbum, no salió a la luz pública, se podría decir, después vino de ahí, después de eso vino el disco de Tributos, Tributos a los éxitos de ayer y para siempre, se llama, así le bauticé a la producción esa, Tributos a los éxitos de ahí, para siempre, porque, pues como a mí me tocó la época noventera, yo tenía el gusto por toda la música de los grupos, de la onda grupera en esos años, entonces se me ocurrió, dije, me voy a aventar al ruedo, voy a invitar a, empezamos a tener contacto con algunos compañeros, en este caso con Javier Villarreal del grupo Bronco, este, empezamos a conseguir en tocadas, en eventitos y nos empezamos a relacionar y a conocer, entonces fue el primero que invité yo a él, se podría decir, digo, no, no quiero decir que fui el primero en hacer duetos, pero sí, sí fue uno de los grupos primeros en realizar, ahorita ya, ya, ya no es novedad, ahorita ya, ya todos hacen feats y duetos, pero, este, era de los, de los primeros en el, estoy hablando en el, en el, en el ámbito norteño, ¿eso cómo fue, compadre, más o menos? Fue en el 2016, este, te digo, tenía poco eso, no, 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 en ese tiempo no había mucho, lo que pasa que también, pues bueno, el grupo, pues no estaba también tan proyectado, pues mucha gente no, no, no se dio cuenta, pero fue de los primeros grupos que, que, que hicimos duetos, todos aceptaron de buena fe, muchos me preguntan, ¿cuánta lana le diste? No, hombre, nada, gracias a Dios, todo hasta ahorita ha fluido, ha fluido, naturalmente, han sido colaboraciones muy especiales con todos, hicimos, con Isaias, en ese disco, entonces empezamos con Javier, que fue con el que tuvimos acercamiento en las tocadas, nos conocimos, nos hicimos amigos, hicimos buena amistad, y yo le dije a Javier, oye Javier, este, quiero hacer un homenaje a los éxitos noventeros, en aquellos años, en los éxitos, este, pues bueno, pues el grupo legendario de Bronco, este, invité a Don Edelmiro de los Ricos de Terán, al grupo Revolver, los Vallenatos de la Cumbia, Tropical Panamá, Isaias Lucero, los dos rancheros, a Don Fidel y a Don Juan Torres, tuve la fortuna de contarlos, una mezcla, pero fue porque se fue dando, dije, ahora déjame invitar, a unos sí de plano no los conocía, o sea, no tenía el gusto de, de, de conocerlos personalmente, unos incluso, pues no los conocían, ni a ellos a mí menos, este, personalmente, entonces, este, pero fíjate que me tocó la suerte, gracias a Dios, que, a todos ellos, los que le, los que les, les hice el llamado, pues todos aceptaron, pero fue, acabé mencionado que la punta de lanza fue el que haya aceptado Javier, o sea, Javier Villarreal, solamente a todos los que le, oye, es que voy a hacer un grupo y ya tengo a Javier Villarreal, o sea, todo eso, oye, entonces, pues dijeron, pues órale, va, o sea, también me dieron créditos por eso, aceptaron de buena fe todos, bien agradecido con todos, se dieron el tiempo de, 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 de grabar con, con nosotros, algunos se hicieron videos, otros ya no hubo tiempo de grabar videos. De, de videos, ¿con cuál, con cuál grabaste los videos? En ese disco fue con Javier, con Javier Villarreal, fue con, ahí en, en, en su, en su rancho, en su quinta, fue con, eh, Tropical Panamá, con Francisco Javier, este, también bien a todo dar, mi compadre, se ha portado bien a todo dar, y hicimos, hicimos buena amistad también, este, se grabó video también con Don Adelmiro, que en paz descanse, ahí fuimos a, fuimos a Terán a grabar el, el, el video, este, con él, volando, volando el tema, de los líricos, ¿con quién más hizo video? Con los, con los, con los rancheros. ¿Sí, te vas a confiar? Con Don Fidel Osano y, 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 y Juan Torres fue un, fue un show para juntarlos, eh. Estaban peleados. Un show para juntarles, porque, fíjate que siempre se, se son, siempre se decía eso, ay, que están peleados. No, lo que pasa es que cada quien agarró su camino, yo no, yo no, yo no supe si hubo los rancheros, pero cada quien agarró su camino, y era, era bien difícil juntarlos, a ellos ya, sobre todo en esos años, ya en el 2016, hombre, es más, ya no los, ya no se pudieron volver a juntar, digo, que yo sepa, ya no los volví a ver juntos, creo que se volvieron a juntar en el generoso, ¿te acuerdas de la? Sí, el bar. Creo que todavía ahí, pero ya fue muy contado. Entonces fue un show, hablarle, le hablaba a Don Fidel, oiga Don Fidel Osano, queremos hacer esto y esto, y me gusta, este, me gustaría que nos acompañaran en esta grabación. No, pues sí, sí voy. Y luego, pero quiero que esté usted con, quiero los dos rancheros, quiero que esté usted con Don Juan Torres. No, pues háblale a aquel, háblale, háblale a Juan, y luego le hablaba a Juan, oiga Don Juan, y aquí es que aquel señor también, sí, y ya hablaste con aquel, sí, bueno, pues háblale a ver qué, y así estaba, de cuenta que fue bien difícil, pero gracias a Dios se me dio la oportunidad, grabamos ahí un saludito para el potro, ahí en el potro son, este, en el estudio ahí grabó, nos grabó una excelente grabación que hicimos ahí con él, una colaboración bastante, todo sumó. ¿El potro cómo se llama? Todos fueron, eh, ay caray. No sé, ¿también compone canciones, el potro? Sí, no, pues es un gran productor musical, gran músico. ¿El de José José, no? Jesús, Jesús Pérez. Jesús Pérez, bueno, si no lo confundí con el de José José que también le compuso una canción. Jesús Pérez, el potro. El potro. Es que todos lo conocemos por el, ahorita que me dijiste, ¿cómo se llama? Sí. Este, todos lo conocemos como, como el, como el potro, pero no, es Jesús, Jesús Pérez, un saludo para el potro, excelente músico, excelente productor, excelente director, este, musical, bien a todo dar, me sentí bien a gusto con él, grabamos ese disco ahí, todos los artistas, todos los artistas, este, te digo, Revolve, Los Bronce de Apodaca, híjole, no sé quién más me falta, El Golpe, Héctor Treviño también, este, todos se, le dieron el tiempo de, de, bueno, aceptaron la invitación, todos se dieron el tiempo de ir al estudio ahí con el potro grabar, este, bien gustoso, obviamente, pues yo nunca imaginé juntar a tanta gente, juntar a todos ellos y luego, este, me costó bastante esa, esa producción económica, pues un poco, pero, o sí costó para la magnitud que uno tiene, pues uno tiene tanta capacidad económica, porque, pues el juntarlos y que esto y movimientos para todos se gasta, este, pero fue una experiencia muy padre que todos me hayan acompañado en ese disco, me hayan apadrinado, todos, este, fueron Isaías, todos fueron ahí al estudio, grabaron, con algunos, te digo, la intención era haber grabado un video con todos, porque yo quería el recuerdo, el recuerdo de, 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 del momento, más que el proyecto, yo lo que, fue un proyecto, una inquietud personal de que yo quiero a estos artistas conmigo, quiero tener un, una grabación y quiero tener el video con ellos, porque, pues yo era, antes de, de ser músico, pues fui bien bailero y andaba, todos esos grupos, pues los fui a, a ver, no, a disfrutar, entonces, este, fue una experiencia muy padre, todos se dieron el tiempo, todos aceptaron de buena fe, ni uno cobró un solo peso, ni pa' la gasolina les dije, nadie cobró, nadie, no, todos de buena fe, por amor a la música y, y, y por, por, no sé, no sé, les, les latió el proyecto, se fue dando y, y con todos, a, con Sergio Sillas de los Vallenatos también hicimos video, oh, ya, te digo, los líricos de Terán, el grupo, este, Javier Villarreal, y Tropical Panamá, entonces, con la intención de hacer video con todos no se pudo ya, el tiempo ya no, ya no, ya no se pudo, ya no, ya no pudimos concretar también los tiempos de ellos con los de nosotros, se fue, se fue escarlando y ya no pudimos hacer, y están pendientes, todavía les, me los sigo topando a, a, a los bronce de Podaca, a Gabriel, a, a este, Valdemar de Revolver, ay, cuando, hay que hacer el video y que nos quede el recuerdo, pero ya no se ha dado, ya no se ha dado el momento. No se ha dado el tiempo, sí, cómo no. Ese fue el tercer disco, fue el segundo conocido, pero fue el tercero, y ese ya está, también, pues, están las, las plataformas. Perfecto, compadre. Nos dio mucha proyección, por cierto, mucha gente ya también nos empezó a, a, a conocer, a ubicar desde ahí, obviamente el público de todos ellos, pues, nos volteó a ver a nosotros, este, pero sí, sí, se, se logró mucho con ese disco. Bueno, compadre, ¿cómo se sugerían los temas inéditos? Los temas, los temas inéditos de ahí, fíjate que desde la grabación esa del dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, porque no todo se grabó en un, en un solo día, eh, o sea, se tardó para hacer, para terminar esa, esa producción de los tributos, se tardó, empezamos en el dos mil dieciséis, se tardó como un año, un mínimo un año, más o menos, porque a veces el estudio no podía, a veces yo no podía, a veces el artista no podía, entonces fuimos las agendas, este, acoplándolas, y nos tardamos como un año en terminar ese disco. Entonces, digamos que ya fue en el dos mil diecisiete, ya cómo se terminó. Seguí, yo en ese tiempo, este, en el, te digo, en el álbum Por Tu Adiós, y grabamos dos, tres temas inéditos, anduve tocando puertas, digo, porque ya, ya me, ya se puede decir que yo ya iba más en serie, yo quiero hacer algo, yo quiero, anduve, por todas las representaciones artísticas aquí, locales, no voy a decir no, todos, reconocidas y no reconocidas, las más grandes, fui a tocar puertas, obviamente, pues lo que te dicen, pues déjame el material, aquí lo checamos, aquí lo revisamos. Te hablamos. Sí, este, no hubo éxito en ese tiempo, dije, pues adelante, yo voy a seguir adelante, eso no me va a detener, obviamente, pues batallas más, uno por su propia cuenta. Claro, todo por tu bolsillo. Y, y todo, pues fue producido ahí, ha sido producido por mí, y has de cuenta que. Independiente completamente. Y independiente, es duro, es duro, bastante, bastante difícil, pero dije, vamos a apostarle, vamos a darle, yo quiero, yo quiero usarle. Después, al poco tiempo de, de la grabación de, de tributos, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, yo conocí a Raúl Alemán, de Alemán Music, voy para allá, para los temas inéditos. Alemán Music en el dos mil dieciocho, en el dos mil dieciocho nos conocimos por, por mi compadre Isaías Lucero, ahí nos conocimos en una grabación que tenía él. Este, y empecé a platicarle yo mi inquietud a Raúl, oye, no, es que, ya fui allá, ya fui acá, ya fui a tal disquera, con tal empresario, y pues ya, ya regué mi material, lo que tengo, unos temas inéditos, que hice, unos boleros, que hicimos, este, incluyendo también los covers de tatuajes, cosas de esas, ¿no? Claro. Que hicimos, eran nuestros, nuestros primeros pininos como cuatro de caballo, pero yo ya andaba tocando puertas, dije algo, a ver si pega el chicle con alguno, no, ni uno, ninguno, pues le, pues ya, ninguno le llamó la atención el proyecto. Te digo, no, no voy a decir nombres, pero fui con, con todos, los de aquí de la localidad, con todos los empresarios, todas las, ¿cómo se le puede llamar? Representaciones artísticas, este. ¿Y con un buen currículo, hombre? ¿Por qué ese disco que le daste de Beto? Llevé todo. ¿Es un currículo? Llevé todo, todo. ¿No? No, locueltos de radio, iba con el disco, pues obviamente, tú sabes, que es muy difícil la música en cuanto a la lana, se podría decir, para sonar en radio y todo el rollo, pero yo dije, a ver si, pues ya con el disquito y con, con, con los que participaron conmigo, a lo mejor me lo toman en cuenta y lo ponen en su programa, ¿verdad? De, 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 de canciones gruperas del pasado. No, no, no. Ni eso. No, obviamente, pues varios locutores me dijeron, compadre, ¿estás en alguna disquera? No, pues soy independiente. No, pues necesitas estar en una disquera. Entonces, híjole, me topé con muchas cosas así, dije, no, pues va, ni modo. Este, yo andaba independiente, dije, no, pues me topé con todas esas cosas, pero aún así dije, yo voy a seguirle, voy a seguirle. Conocí a Raúl, digo, de Alemán Music. En ese entonces, creo que él trabajaba en una empresa disquera, creo, o ya no, no sé, pero él perteneció a una, pues toda su vida se ha dedicado a la música, este, es compositor. Incluso las composiciones de Cuatro de Caballo. Este, de ahí nos conocimos, nos hicimos amigos, nos conocimos y yo le planteé la situación. Ay, Raúl, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto, pero ya fui acá, y acá, y ahí, pues la mera neta, pues no me pelaron. Y dijo, ¿sabes qué? Pues yo conozco del medio, este, pienso poner mi sello de Alemán Music. ¿Cómo ves si deseamos algo? Yo puedo hacerte, no hago milagros, dice, pero podemos hacer crecer la agrupación, ya conocemos el camino, yo tengo ya muchos años de experiencia, he visto muchos grupos crecer, pues vamos a intentarlo, vamos a hacer algo. Entonces dije, pues ya, yo ya tengo ya, paso los 40 años, dije, chinga, pues ya fui acá, y no hubo, no hubo respuesta. Dije, pues este es mi último tren, dije ya, o luego dice, no, dije, este es mi último tren, aquí le voy a apostar, vamos a darle, quiero hacer algo. Y lo primero que me dijo, ¿tienes temas en ellos? Pues tengo estos, necesitamos un buen tema. Este, eh, ¿tienes tus grabaciones? Pues yo le presenté el de en vivo y el de, el de, el de tributos, ¿están en las plataformas digitales? No, pues yo ni conocía eso, ni sabía, ni sabía, pues sí, no sabía eso. Otro mundo, va. No, yo andaba con mi disquito físico, va. No, pues es que eres, pues si no estás en las plataformas digitales, eres un cero a la izquierda en la música, ¿verdad? Pues no te conoce nadie, pues ya ahorita la actualidad es eso. Tú vamos, hay que, hay que poner tu música en las plataformas y eso y lo otro. Total que, que ya me dijo, ¿sabes qué? Ya él hizo, cuando lo conocí, todavía no empezaba con el proyecto Aleman Music, ya cuando, cuando le planteé el, 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 el ya inicié el proyecto Aleman Music, ya está, esta agrupación conmigo y esta agrupación y, bueno, tiene, tiene varias agrupaciones ahí en ese entonces. Pues, ¿qué onda? Vamos a, a, a atorarle o qué? Pues, ¿y qué hay que hacer? Pues hay que firmar un contrato. Jala. Aquí no, aquí no es de, aquí no es de, aquí no es de palabra, de que no, aquí ya, y pues yo nunca, pues, acostumbraba a eso, no, siempre anduve libre y voy a firmar un contrato, ¿qué hago? Y, pues, obviamente va a la mente, ¿qué haces? Si le entro en la, pues, dije, te vuelvo a repetir, después de los cuarenta años que yo ya tengo, dije, no, va, vamos a apostarle, vamos a echarle, vamos a echarle, vamos a echarle, porque ya fui acá y vamos allá y no, no hubo respuesta de, de los empresarios, no, no me pelaron en pocas palabras, dije, pues, vamos a apostarle, tú conoces del medio, vamos a darle, le brindé mi confianza y él, y él la suya, a mí, y hemos hecho buena mancuerna, dijo, ¿sabes que, Sergio, pues, hay que, el primer paso, pues, hay que, este, tu música, que te conozcan, hay que ponerla en las plataformas digitales, me tocó ver el Spotify con cinco oyentes, con tres, cinco oyentes, me tocó ver, y decían, hombre, ¿quién serás tú, alemán? Pero éramos nosotros mismos, híjole, no, pues, no creaste, das tus aguitadonas gachas, pero, dije, no, hombre, no, 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 va, va, más porque, digo, ya venía todo el tiempo acarreando, ¿ah? Entonces, este, vamos a darle, y Raúl siempre con la fe bien puesta, ya hemos hecho muy buena mancuerna, un saludo para Raúl Alemán, muy buena mancuerna, que hasta ahorita, gracias a Dios, cuatro de caballo ha llegado, este, no hemos sido solo nosotros, él ha tenido mucha labor para, para que cuatro de caballo se coloque hasta aquí, entonces, los temas inéditos, de ahí viene, y, ¿sabes qué? Pues, hay que seguir con, con algunos covers, hay que hacer estas colaboraciones, ya, ya, haz de cuenta que ya, ahorita, lo que se hace en cuatro de caballo, pues, mucha, mucha, muchas de estas cosas, o la mayoría de las cosas, han sido por, por indicación de él, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, yo me he dejado manejar, mover, de esa manera, porque ha dado resultado, y ha funcionado muy bien, entonces, dijo, él, yo no sabía, él, me dijo, soy compositor, me han compuesto varios grupos, este, no tengo ahorita, ahí te dije, algunos pesados, los realeros, los invasores, este, Polo Urias, muchos grupos, del medio artístico, que le han grabado a él, y, 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 este, dijo, vamos a apostarle, ya, ya tengo un tema, para cuatro de caballo, un buen tema, vamos a, vamos a realizarlo, bueno, en ese entonces, grabamos, como tres, tres o cuatro temas, incluyendo el tema del, del, del Morral, del Morral, entonces, grabamos esos cuatro temas inéditos, por cierto, inéditos, unos de él, y otros de, de otros compositores, sí, y, este, dijo, hay que, hay que hacer algo, Sergio, ya, ya llegó el momento, bueno, empezamos a, ya me brinqué, para llegar al Morral, sí, cuando empecé con él, hay que volver a grabar, aquí la, 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 la onda, aquí para hacer algo, pues hay que grabar, grabar, promocionar, grabar, promocionar, promocionar, y no sabemos, si Dios quiere y pega el chicle, pues que todo dar, pero, pero, hay que, aquí hay que estar, dándole machín, machín con las, con las grabaciones, no hay que dar, quedarnos con los brazos cruzados, entonces, ya empezó la actividad, ahora sí, para cuatro de caballo, oye, vamos al estudio, y vamos a grabar, y vamos hasta la fecha, este, entonces, grabamos esos cuatro temas, este, ya habíamos, para, para esos tres, cuatro temas, ya habíamos promocionado uno o dos temas anteriores, un, creo que se llamaba un lugar en el tiempo, se acabó la cuarentena, fue en el, en la época de la pandemia, bien, bien, se podría decir que en la época, en el dos mil veinte, fue cuando le metimos la galleta en el aspecto de, de, de estar grabando y metiendo contenido, y videos, y todo el rollo, y eso, nos, nos, nos ayudó bastante, entonces, viene, vienen esos temas, no, no pasó nada, un tema también de los traviesos de la sierra, el compachente, muchas gracias, también se le dio, no, no pasó nada, viene el tema, el morral, a finales del dos mil veinte, y, pues, es el, es el, es el punta de lanza, hasta ahorita, de cuatro de a caballo, que gracias a Dios, se fue solito, se fue solito el tema. Y el morral, está bueno, porque tiene muchas referencias, ¿no?, al corrido de, de, ¿cómo se llama?, el corrido de, se les peleó a tozar, ¿no?, solo el que carga el morral. Solo el que carga el morral, sabe su contenido. Es una referencia al corrido de, de cachorro. Fíjate que a lo mejor no tanto referencia, a lo mejor la frase, la frase, por, por, por el, 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 solo el que carga el morral, sabe su contenido, es, es algo referente, referido a eso, pero no tiene nada que ver, obviamente, con ese corrido, las letras. Yo, 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 yo se lo vi, yo se lo vi, y también hablan de, de que oían música de Carlos José y Cadete. La música de Carlos José y Cadete, mucha gente, es un tema que, que te digo, fue un, fue el punta de lanza de cuatro de a caballo, que, que se ha regado la sopa, el, como decimos acá en el norte, se ha regado la manteca, este, el grupo se ha proyectado mucho, aquí en México, en Estados Unidos, gracias a este tema que fue el que, el que, el, 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 la punta de lanza que hasta ahorita hemos tenido, ahorita después viene el otro más nuevo que traemos, pero creció el nivel de, de, de seguidores en la página, yo, yo la página la, la tenía, fíjate, cuando conocí a Ramón, la teníamos en, como en seis mil. Está bien, buen número. Claro, pero, fíjate cuánto pasó, ya tenía yo, desde el dos mil catorce, con la página hasta el dos mil dieciocho, cuatro años, y llegué a seis mil, seis mil, siete mil seguidores, gracias a Dios, digo, con la labor que hemos hecho, con la labor que, que hemos hecho con Raúl, con la compañía de Le Mans Music, ya la página te rebasa los setenta mil, gracias a Dios, con toda la labor que se ha hecho, o sea, no, no solamente el moral, o sea, toda la labor que se ha hecho, este, de grabar, de promocionar, de tocar, de todo ese rollo, entonces, todo eso, llegó a eso, el Spotify, ahorita me he checado, pero llegamos a sobrepasar en este año los cien mil, los cien, llegamos como a los ciento cuarenta mil seguidores, fíjate, algo que, que yo me acuerdo, y le tomaba screenshot del Spotify cuando tenía cinco, cinco oyentes, y, no, hombre, y después ahora, ya te imaginarás todo, todo el, el gusto que sientes, ¿no?, que dices tú, que, que se, que vas viendo el trabajo ardo que se ha hecho, y lo ves reflejado ahí, y ya nada más saben que le sigas por ahí, y ahí es donde dices tú, pues hay que seguir, así como en aquellos años decía, le voy a seguir, dije, no, pues si antes no me rajé, y ahora, que, que me hicieron a un lado, y ahora, y ahora, que, que las cosas van, van encaminadas, dije, no, pues ahora menos, ahora vamos a que atorarle todavía más macizo, y este, entonces viene el, te digo, el tema del Morral fue un, un punta de lanza, gracias a ellos, te digo, hasta ahorita, ha sido, eh, eh, se difundió, por ejemplo, la música de Cuatro Caballos, o el corrido este, ha sido orgánico, este, nunca se le ha metido, si al caso le metimos algún peso, fue muy significativo, no, no, ha sido orgánico, las compartidas del video, las vistas de, de YouTube. Son fans reales. No han sido campañas publicitarias, fue algo que se fue, un tema que se prendió, se prendió, y y haz de cuenta que así quedó, porque yo le decía a Raúl, oye Raúl, pues es que nos falta, pues un, pues alguien que nos, nos apadrine con una buena lana, pues no tenemos la capacidad económica para apostarle, en la actualidad es muy difícil, eh, y siempre ha sido difícil, pero ahorita en la actualidad, si no hay lana, batallas, lo doble, lo doble, entonces, este, oye, ocupamos un medio millón de pesos, un millón de pesos para apostarle a la radio en todo México, Estados Unidos, con este tema está bueno, pues sí, pero no lo tenemos, ¿qué hacemos? Pues ni moda, ¿qué hacemos? Pues grabar otra, aquí ya dimos un paso, pues hay que grabar otra para que venga, y, y haz de cuenta que, que así se ha sido, o sea, ha sido con mucho sacrificio, no se ha tenido, no se puede tener todo en la vida, ¿verdad? Hay artistas que le han apostado millones a su carrera y no han hecho nada. Los de radio, por ejemplo, todos los que estén en radio, te están pagando, están pagando, están pagando, y no, no han pegado, compadre, no han pegado, y no han pegado como grupo firme, como dos canales, porque no son orgánicos, están pagando para generar fama y no, y no da. Bueno, aparte, es que yo creo que va de la mano, ¿no? Sí se ocupa, sí se ocupa, obviamente inyectar una buena lana, pues qué mejor que, si uno tuviera, por ejemplo, la manera, oye, ¿sabes qué? Pues tenemos lana, inviértele a la publicidad de este tema tanta lana, pues obviamente si el tema se agarró solo, pues se va a prender lo doble, lo triple, pero no se puede tener todo en la vida, entonces, te digo, todo tiene que ver, también hace falta, o más bien el dinero a lo mejor te ayuda a que sea más rápido, a que sea más rápido la difusión de tu grupo, del tema, entonces, y si el tema está bueno, pues se va a prender más, que fue como lo que pasó con el Morral, que gracias a Dios se difundió bastante solito. ¿En Facebook, YouTube? En Facebook y en YouTube y en las plataformas, y pues, de cuenta que llegan mensajes a la página, llegan, ya solicitan al grupo en muchas partes hasta ahorita, desafortunadamente, te no le quiero echar la culpa, nos tocó la época difícil de la pandemia, en cuanto a trabajo se refiere, pero fue un tiempo de mucha proyección, y ahorita vamos contra viento y marea, porque estamos dándole duro la promoción, pero la chamba apenas está reactivando, de este año que empezaron a abrir los lugares, nos hablaban gente de San Luis, oye, para tal fiesta de tal pueblo, un jaripeo, pero espérame tantito porque no sé si nos van a dar, no sé si nos van a dar permiso las autoridades para realizar el barrio, entonces, muchos, muchos de esos contratos en aquellos años se cancelaron en la pandemia, entonces, pero sí, el Morral fue punta de lanza, en el 2000, finales del 2020, en plena pandemia, en diciembre, se estrenó, se estrenó en diciembre, creo que un 2 de diciembre, un 5 de diciembre se estrenó el tema del Morral, y en una semana se prendió en el Facebook. ¿Cuántos videos tienes en Facebook? Fíjate que ya le perdí, pero, pero... ¿Tenía un millón mínimo? No, más del millón, ahorita tiene más del millón y medio, ahorita, para estas fechas, en ese tiempo, pero fue de cuenta que yo, cosa increíble, o sea, como una magia, que yo no me lo creía, ver el Facebook y compartida, 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 solo, la gente, compartido, compartido, compartieron tu video, compartieron tu video lleno, y la reproducción es a millón, una reproducción, una reproducción, se puede decir que un minuto es mucho, una reproducción, en ese tiempo, hombre, cuando se estrenó el tema, se fue para arriba, híjole, no, pues que todo, sientes bien bonito, que tu trabajo se ha reflejado en eso, pero no es solamente que esa canción, o sea, toda la labor que se ha hecho, para llegar ahí, los años, para llegar ahí, es mucho tiempo invertido, dinero, porque nos ha invertido también mucho dinero en todos esos años, mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, entonces, sientes bien padre que tu trabajo se va reflejado de esa manera, después de cuándo, compadre, después de mucho tiempo, mucho tiempo, te digo yo que, te expliqué también que cadetes de Linares, Homero Guerrero, Lalo Mora, pegaron ya grandes, o sea, ya grandes, cuarentones, insinúas que estoy viejo o qué, no, sino que, que estás en tu momento, dijo el doctor Chapatín, insinúas que soy viejo, no, fíjate que, pues yo, bueno, obviamente te digo, ahorita ya paso de los cuarenta, tengo cuarenta y cuatro años, para ser exactos, actualmente, y me siento como de veinte, eso sí, así es, siempre, fíjate que sí, porque yo, ha habido comentarios de compañeros de mi generación, de carrera, y de, y de, y de, y de músicos, o sea, de ahorita, de los grupos, que cuando yo inicie el grupo en los dos mil y tantos, hasta ahorita ya nadie existe, ya nadie existe, digo de grupo, ya no existen, no trabajan, ya no, digo, como grupo, tal como grupo, están parafareando, están parafareando todos, ni uno, ni uno existe, ni un grupo completo, ni uno, ni mi compadre el zurdo, pues obviamente, pues la situación así se prestó, pero nadie, nadie, nadie siguió en la lucha. ¿Qué ha hecho que se haya perdido esa unión del grupo, va? No, te puedo mencionar muchos grupos de la localidad, pero no, no, que yo diga a este sigue jalando, no, entonces, este, no, yo le seguí, yo le seguí, seguí, y Vir, si antes no me reajé, ya cuando empecé a ver resultados, dije, no, ahora menos, hay que darle, hay que darle, ¿verdad? Entonces, este, ¿cuál fue la pregunta última que me hiciste? Bueno, este, también se me fue. Me, me ganché con lo, lo otro. ¿Qué, a tu dado? Bueno, ah, de la edad, de la edad, entonces, te menciono, compañeros de, 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 músicos, me dijeron, eh, ya, ya ríndete, ya ríndete, Juan Menchaca, ríndete, ya, ya pasas de los 40, no, hombre, ¿qué? Y ahorita que dijiste, oye, no sé a qué edad pegó la lombora, pero ya, ya fueron, ya después de los 40, la lombora, este, ¿quién más te había dicho? Homero Guerrero. Don Chayo. Homero Guerrero. Este, eh, desconozco las edades a las, a las que hayan despuntado a la fama, pero definitivamente cuarentones. Pero, pero no fue, no fueron chavos, o sea, fueron ya después de los 40, 45 años, entonces, y vieron la, la, la fama de los años, entonces dije, no, yo todavía me quedan, todavía me quedan, dije, yo, de, de, perdidos son 40, 44, unos 6 años más de que los 50, y así, oye, así me ha venido, oye, aquí a los 40, así me ha venido, pero gracias a Dios que vamos, 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 vamos muy bien, va proyectándose muy bien el grupo. Qué bueno, compadre. Eso es el tema en cuanto al tema del. De la edad. Del Morral y de la, y de la, y de la, de la, de la edad que, que no soltamos. Yo creo que mientras hay vida y esperanza, y yo creo que yo le voy a seguir terqueando hasta el último suspiro de mi vida. Compadre, platícame de tu siguiente colaboración con los invasores. Eso está, está, está perrona, eh. Eso del Morral fue en el 2020, finales del 2020, en el 2021 seguimos grabando, ya no, ya no hubo tanto movimiento, pero seguimos con el Morral, se siguió prendiendo, hasta la fecha se sigue prendiendo el Morral, el Morral ya rebasa el millón de vistas en el YouTube, este, y se está reproduciendo machín, solo. Pero, viene, ¿sabes qué, hijo Raúl? Pues hay que seguir grabando, o sea, o sea, oye, pero es que, no, pues ya, hasta aquí ya llegamos, esto ya llegó hasta aquí, digo, me refiero a que, pues ya no hay para meter, este, no hay, no hay, más bien no hay para meterle, pues hay que, no nos podemos quedar con este tema, hay que seguir grabando. Entonces ya tengo otro tema preparado para Cuatro de Caballo, también de la inspiración de Raúl Alemán, que fue el Morral y luego viene la vieja escuela, me lo presenta, dice, está este tema, híjole, pues ahora le vamos a darle. Mismo estilo, ¿no? O sea, con referencias, buena letra. Sí, obviamente nos, pues nos funcionó en muchas cosas, por ejemplo, en el Correo del Morral, este, se conjuntaron muchas cosas, por ejemplo, eso de, de, de una cervecita para la sed, este, la música de Caetes de Carlos y José, mucha gente se identifica con eso. Esa referencia, claro. Oye, que el viejón, recordando al viejón con los alerios de Terán. Sí, también. Todo eso, haz de cuenta que, pues, a mucha gente le dieron nostalgia, la troquita vieja, un saludo para todos los corinjeros, porque, bueno, en ese tiempo el Morral fue Ford, una Ford 79. Ajá. Este, eso también es importante también destacarlo antes de irnos a la vieja escuela, David, porque eso de las Foringas, Cuatro de Caballo se ha, se ha difundido mucho con, con la raza Foringuera, se ha identificado con Cuatro de Caballo con ese tema del Morral. Te digo, todo el, el tema se, 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 se agarran varias cosas, te digo, la onda de las Foringas, la música de Carlos y José de, de los cadetes, el, que el botecito en la mano y una cervecita. Los alerios de Terán. Que el Morral, que el que carga el Morral, los ales de Terán, este. ¿Puedas referencias, compadre? Cosas de esas. ¿Puedas referencias? Entonces, todo eso se sumó y todos agarraron, pues, versos, estrofas de la canción y, y se juntó. Entonces, por eso tuvo mucha proyección. De ahí viene, después el tema, muchos dicen, oye, la continuación. No, no es continuación, pero sí, sí viene pegada la otra porque en la canción de la vieja escuela hacemos alusión al Morral, ¿verdad? Este. Es que es el mismo, es el mismo compositor, mismo estilo y tienen un toque similar, más son diferentes letras. Diferente. Y tonada también. Diferente también. Aunque esté algo parecido, no, 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 no es igual. Incluso te digo, muchos, ¿por qué no? ¿Por qué no mencionarlo? Mucha gente crítica, oye, este, dice, de hecho, nunca vas a acabar las críticas. Es que, es que se parece a que cadetes, y que, sí, porque tenemos, ya, digo, ya les mencioné de dónde vienen las influencias de, de, de la música de los grandes cadetes de Linares. Tenemos mucha influencia musical, pero a final de cuentas ya esto ya es un sello de nosotros, son temas inéditos de nosotros, de cuatro a caballo. De, de Raúl Alemán, de la inspiración de él, ya con el sello de Alemán Music. Entonces, pues ya no tiene nada que ver. O sea, ya, ya, ya lo demás ya es atrás, ¿verdad? Esto es lo, lo de, lo de cuatro a caballo. Y, y son temas, te digo, te repito, de nosotros, totalmente inéditos, y que han funcionado, y yo creo que, que eso es lo importante, ¿no? Porque ya, ya eres tú, ya eres tú, ya es tu esencia, a pesar de que tengas una cierta influencia musical en la música, es una esencia tuya. Y te puedo decir que es una canción, son canciones que, que, pues hay adornos en las canciones que los cadetes no metían. Oye, digo, muchas cosas. Sí, sí. Pero, digo, pues sí vienen de ahí, de esas influencias. Vienen influencias, sí. Viene la vieja escuela, te digo, ahorita que me dices, el tema de la vieja escuela, que muchos dicen que si es continuación o no es continuación, pero sí hacemos alusión. Las referencias. El, el dueto de los invasores con este tema. Con Rolando y Javier. Con Rolando y Javier. Porque en el corrido, pues ahí, como bien lo dice, como bien lo dice, escuchando rolas, puras rolas de los invasores. Invasores. ¿Verdad? Este, la, acaba de mencionar que el nombre en sí de la vieja escuela, muchos decían, ay, es una escuela viejita o qué, se le respondan como, preguntan, ¿por qué la vieja escuela? Antes de que se estrenara el tema. Digo, no, espérate, le estreno, espérate. Vaya escuela. Pero no, este, el tema de la vieja escuela se utiliza para muchas cosas, pero no es algo, ni alguien, o sea, es, es, este, es un estilo de vida, como lo digo ahí en el, en la actuación de Enel Morral. Es un estilo de vida. Entonces, este, eh, al mencionar ahí decimos, con puras rolas de invasores, eh, dijo Raúl, sabes qué, pues estaría bien invitar a, a Javier Ríos, a, a los invasores, a, a ver si, pues colaboran con nosotros, ¿no? En, en un dueto. Pues, caray, te dije, ah, caray, no, pues para qué hacer matar el cañón, pero, pues lo ves un poquito, lejos, ¿no? En ese momento, y difícil, más no imposible, pero dice Raúl, vamos a, él, pues, en la empresa disquera donde estuvo trabajando, pues tuvo relación con todos sus artistas, incluso, pues los invasores le grabaron también, él estuvo presente en el, creo que la grabación número 50, o el 50 aniversario, no, la grabación número 50, donde hubo un disco donde grabó Isaías Lucero y Lalo Mora, con los invasores, los tres, bueno, ese disco fue nominado al Gravi, y Raúl Alemán estuvo ahí participando en ese disco, creo que fue como, como director musical, o compositor de algunos temas de ahí, entonces, pues digo, había relación con, con, con Javier, y dijo, déjame hablar con Javier, a ver si, si le presentamos el proyecto, le presentamos el tema, hay que grabarlo nosotros, que él lo escuche, y, y que lo escuche, y escuche, y vea la letra, y veamos, a ver si, si acepta, digo, no me pasa que nos diga que no, ¿verdad?, que no se puede, o lo que tú quieras, pero vamos a presentar el proyecto, yo creo que sería muy bueno, ahorita, en esta, en este momento, para Cuatro de a Caballo, un dueto con, con ellos, estaría frego, fregón, y este, y más porque se presta el tema. Claro que sí. Entonces, se le hizo la invitación por parte de la Más Music a, a los invasores, cual fue la sorpresa que le llamó la atención, les gustó, se nota en el video, se nota, la disfrutan, ambos, los dos, estuvieron presentes en la grabación, la grabamos ahí, tanto el Morral, como la vieja escuela, y las últimas grabaciones que estamos ahorita realizando, ahí en el estudio de los invasores, ahí estuvo presente Javier Ríos y Rolando, cuando grabaron obviamente las voces, pues obviamente ahí me dio unos ciertos estirones de orejas ahí, para viendo, oye, sabes que este piquete en la acordeón, como que no va, cámbiale ahí, Sergio, este, mejor ahora la silla, ahí hubo unas ciertas direcciones musicales por parte de Javier, obviamente, pues son, son, pues así que de la vieja escuela, claro que sí. Y con una gran trayectoria, dices tú, pues vale, fenomenal, vamos a darle, vamos a echarle, este, y, y, pues bien, bien, bien honrado con eso, entonces yo me dejé llevar, vamos a echarle, cuál el piquete en la acordeón, ese, ese botoncito como que no, mejor cámbiale, y le modificamos algunas cositas ahí. Sí, claro. Entonces, este, cuál fue su participación, que no nomás fue de que fueron a grabar, que sí, te acompaño a la grabación, no, estuvieron presente en la producción del tema, en la grabación, en la dirección, estuvieron opinando, entonces eso quiere decir que, pues a los señores les gustó, les latió el proyecto, lo disfrutaron en la canción como, como si hubiera sido de ellos, entonces eso fue, también hubo comentarios de la raza, tú sabes, oye, que le das de verdad a una lana a Javier Ríos, y que, oye, mucha raza, llegó ahí, no, hombre, pero, gracias a Dios, no, todas las cosas han fluido, normalmente, solitas, y eso es lo chido, entonces, este, eso fue en cuanto a la grabación de la vieja escuela, viene el estreno, y órale, otro boom, y ahorita ya casi, no he, te digo, no he checado, pero ya, ya va, muy adelantado el tema, a pesar de que, pues, se estrenó a finales de febrero, marzo, abril, mayo, junio, son cuatro meses, y ya van, yo creo que las ochocientos mil vistas en YouTube, fue cuando te digo, el nivel de oyentes de estar en, estábamos como en cincuenta, sesenta mil oyentes, viene el tema de la vieja escuela, pum, sube a ciento cuarenta mil de oyentes en Spotify, entonces, chinga, pues, hay que seguirle, hay que seguirle, o sea, te prendes más, dices, vamos a darle, vamos a seguirle grabando, y ahí va, ahí va, pero, te digo, este, tienes que seguir, tienes que seguir, no, no es, no para ahí, no para ahí, esto tiene que, tienes que seguirle, la constancia, la constancia, la persistencia, y el aguanto ahorita, en la actualidad, que es bien difícil, ahorita llegamos al tema que, que al otro que me habías dicho, pero, este, si, ahí viene el tema de la vieja escuela, hace alusión a los invasores, los músicos invasores, en el mismo tema, al final, este, se menciona vengan cuatro de a caballo, para que canten el morral, para reforzar el morral, el correo anterior, sí, y este, y no, así me pasó, compadre, yo y la vieja escuela, cuando mencionan el morral, pues, dije, pues, tenemos que ir el morral, compadre, o sea, que de la vieja escuela, sí, me dejalo para atrás, bueno, pues, esa fue, se puede decir que, el gancho, el gancho, no, y, y una, otro, un, un tema, otro, se han, se han estado apoyando entre sí, y se han emprendido muy bien, también, a nivel orgánico, o sea, no ha habido ninguna campaña publicitaria, en, en, en redes, solito se ha ido, claro que andamos haciendo nuestra labor nosotros, acabamos de, de llegar de San Luis Potosí, estuvimos una gira promocional por allá, promocionando el tema de la vieja escuela, en radio, televisión, en, en prensa, en periódico, este, muy provechosa, por cierto, un saludo para toda la gente de San Luis, que estuvimos esta semana por allá, este, por todas las atenciones, o sea, a lo que está a nuestro alcance, estamos tupiéndole machín con la promoción, por todo lo que hemos hecho. Bueno, compadre, consejos para los farrafaras, compadre, tú que viviste la etapa de, de ser grupo, y voy a tratar de pegarle con tu estilo, con tu, con los inéditos, ¿qué pasa aquí en Monterrey, compadre, que, que la raza se queda ciclado en lo mismo, en lo mismo, cover, 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 y no hacen algo por su propia cuenta, o no le apuestan a algo más? Fíjate que es un punto muy importante, yo me brinqué ahorita en los inicios, voy a reducirme un poquito, yo pasé por todo eso, o sea, pasé, digo, desde los camiones, no te mencioné también, anduve taloneando en las casas, en las cantinas, anduve en el talón, como yo creo que todos, todos los músicos, el 10 de mayo nos paramos en la avenida para las serenatas, todos los, los músicos de la vieja escuela, todos los grupos famosos, la mayoría de los, de los de antes, yo creo que todos empezaron por ahí, en el talón, en las cantinas, entonces, este, desde abajo, y, 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 pues, en mis inicios, también no te mencioné eso, también de las cantinas, también anduvimos, le di vuelta a las cantinas en Guadalupe, en Monterrey, este, anduvimos cantineando, en el talón anduve, anduve farafareando, o sea, yo, yo ya vengo de todo eso, de, de, ahorita, el farafara, en la actualidad, se ha vuelto local, localmente, se ha vuelto una, una revolución, de músicos contra músicos, en la actualidad, este, por eso te mencionaba de los grupos de, 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 cuando iniciamos en los, los grupos que nos iniciamos en, en el, en los años, a principios del 2000, de ahorita que diga yo, oye, existe todavía este grupo, ya no, ya todos se desintegraron, unos agarraron otros rumbos, y la mayoría se desintegraron, y se han hecho dos, tres de ahí, y ahorita todos andan de farafara, que es lo que, que es lo que aquí, localmente, en la, en Monterrey, es lo que está activo, ¿no?, en la música, ya ahorita, tanto de mi generación, como los nuevos músicos, como, como, en este caso, como tú, va, los, 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 ahora, ahorita que le quiere apostar, nadie le quiere apostar, a, a hacer una carrera profesional, es muy difícil, es muy difícil, claro que es difícil, pero no imposible, yo creo que yo, el consejo que les doy, es de que, que, que hagan, que hagan algo, aparte, si trabajan de farafara, bueno, que, que hagan, que hagan, este, su agrupación, que, que graben, que, que traten de, 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 de rescatar lo que, lo que, lo que tenemos aquí, ahorita hay mucha admiración, me ha topado muchos comentarios en el, en el Facebook ahí, de, de compañeros músicos que le tiran a, a otros, a otros compañeros músicos que vienen de otros estados. Oye, el domo cargo, se me hizo una, se me hizo una, se me hizo una, se me hizo una mentada, que, ¿cómo es posible que los de fuera? De otros estados. Lalo Mora va, va aquí al, al, ¿cómo se llama? Lalo Mora va, va al jardín, y acá en el Palenque están los, los de Sinaloa, y los de allá, y. De otras partes, no, les sale, tiran mucho, está bien, pues digo, yo mi respeto es para todos, todos esos grupos que han, que han despuntado, y que están, los que están ahorita fuertes, fuertes, fuertes ahorita, pero, digo, yo la verdad no le veo algo trascendental, pero bueno, están en su, en su, en su punto, pues que a todo dar, ¿no? Mucho éxito, y que se lo merecen, porque también, estoy seguro que no fue de la noche a la mañana, también estuvieron picando piedra, este, para, para llegar a donde están, no, no, esto no es magia, le dieron al clavo, y que a todo dar, todos esos grupos que, que, que han venido de fueras, y muchas razas se admiran, ¿cómo es posible que la, que aquí, habiendo músicos, pues sí, aquí es la cuna de la música norteña, hay muchos músicos, muchos compañeros músicos aquí, muy buenos, fenomenales, fieras para tocar el bajo cesto, fieras para tocar el acordeón, pero yo creo que ahorita ya se perdió eso, ahorita ya, ya, ya nos hemos vuelto conformistas hasta cierto punto, decir, no, pío, voy a hacer mi fara-fara, y voy a trabajar aquí, y a lo mejor ya la visión, ya no la tienen más que, pues ganar dinero, y es válido porque, pues se gana buen dinero, hay mucho trabajo ahorita, aquí en, en, en la localidad de fara-fara, y es lo que se anda moviendo, y todos están trabajando, y bendito Dios que a todo dar, pero, pues a final de cuentas, pues lo ven a lo mejor a lo, a lo, a lo cerca, y dicen, pues quiero ganar dinero, pues que a todo dar, pero ya como una carrera profesional en sí en la música, o una carrera en la música, ahí se pierde, yo creo que ya no, ya no, si no haces el intento, aquí es como, como, pues, como el billete de la lotería, ¿no? La lotería, si no compras billetes, pues no, no, nunca vas a, a sacarte el premio, aquí en la música, pues igual, si no grabas, si no inviertes tiempo, si no promocionas, pues no vas a obtener ningún, ningún resultado, este, y eso es lo que está pasando ahorita, entonces, yo los invito a, a, a los compañeros músicos, tanto de mi generación, como a los nuevos de ahorita, pues que, que, que traten de, de, de rescatar esto que se está quedando aquí, de, de, de no decir, o no criticar, a lo mejor los demás que vienen de fuera, pues simplemente nosotros poner la muestra, decir, pues aquí también hay madera, aquí también hay talento para, 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 para mostrar a la gente y demostrarle a grupos o artistas que vienen de fuera a poner la muestra aquí, eso es lo que está pasando, yo creo que se ha descuidado la música, aquí localmente, se ha descuidado, ya es muy difícil que alguien le apueste, ahorita nosotros todavía andamos, no creas, no creas que, que al cienazo, digo, me refiero, en cuanto a subsistir y persistir, o sea, no creas que, ah, o sea, nos hemos dado unos buenos topetones contra el suelo, pero yo creo que nos ha valido la pena, nos ha valido la pena, hemos visto resultados, hay que seguirle, obviamente ver resultados, hay que seguir, y aunque no hubiera, como en su momento no hubiera resultados, le seguí de frente, entonces, yo creo que es lo que falta, es lo que falta ahorita, raza, compañeros que le atoren a esto, que le apuesten, que le apuesten a su proyecto, que le apuesten a su talento, que crean, que crean en sí, porque muchos, incluyo, me incluyo yo en algún momento, muchos no creemos, a veces uno en esa persona, en uno mismo, hace falta creer en uno, yo puedo, yo quiero y yo lo voy a lograr, eso es lo que se ha perdido yo ahorita actualmente, pienso yo, tanto en los de mi generación, como en los de las nuevas generaciones, ya nos hemos vuelto muy conformistas en eso, en cuanto a eso, no en cuanto a lo monetario, lo monetario, pues fenomenal, pero, pero, este, en eso sí hace, ahora otro punto también, este, a veces, pues digo, me ha tocado, incluso yo, ahorita hemos estado batallando con el grupo de 4 de caballo, en este tiempo de la pandemia, pues de que se salió uno, y que entra otro, y que es muy difícil, por la crisis económica que se ha vivido, por eso también se ha venido también lo de los faras, pues de la pandemia fue donde surgió el fara-fara, oye, digo, el fara-fara tiene muchos años, ¿no? Sí, sí. Pero digo, de ahí fue donde se hizo moda, moda del fara-fara, de aquí de la pantera para acá. El que era bajista, toca bajo sexto, el que era baterista. Se fue al acordeón. A acordeón. Oye, ya no hay, ya no hay bateristas. Sí, se hizo un desbapalle, pero está bien, te digo, que todos hagamos la lucha de alguna forma, eso es parte de, pero también ahorita lo que se ha visto aparte de eso es de que, pues, muchos músicos así bailando, va y jalas con uno y vas para acá y jalas con el otro y, o sea, no hay seriedad. Se van por la gana. Se van por, pues, que hay dinero. Y te digo, es válido, es válido ahorita en la actualidad porque todos ocupamos dinero, todos necesitamos dinero. Yo sé que muchos van a decir, hombre, este está loco, está sonso, pero. Pero la palabra es la palabra. Pero hay que, hay que ser serios, serios. Sí, hay que tenerle amor a la profesión, hay que tenerle corazón y hay que tener seriedad, hay que, hay que apostarle. Para hacer algo hay que apostarle. Si tú dices, yo me conformo con esto, yo me, yo soy feliz ahorita, este, con mi fara-fara, echándole ganas y trabajando y ganando buen dinero, no me interesa nada más, es válido y es respetable que a todas, porque esa es la visión, ¿verdad?, a lo mejor de algunos. Otros si quieren, a lo mejor, despuntar o hacerla, hacer un camino en la música, también. O sea, es válido. Pero yo, digo, no critico en esa forma, todos somos libres de hacer lo que queramos. Pero si me dices de un consejo, pues yo, el consejo que les puedo decir es de que, que sí se puede, muchachos, sí se puede. Este, me consta porque yo no he llegado a mi meta, me falta mucho camino por recorrer, me falta mucho, mucho por hacer. Pero he visto resultados, he visto resultados a base de mucho esfuerzo, a base de muchos años de sacrificio. He visto resultados y yo creo que sí se puede. Entonces, el consejo que les doy es de que, que le echen ganas, este, en, 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 en hacer algo propio, en grabar, en intentarlo, en hacer un sacrificio, porque sí lo, sí lo pueden lograr. Y más generaciones, por ejemplo, como ustedes, que están chavos, que están jóvenes, este, más, 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 tienen más que unos, en este caso yoga, que, 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 que ya, 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 no estoy viejo, pero. Ya paso, ya paso los, ya paso los 40, pues continuas uno de 20, hombre, pues oye, traes todo el, el, el flow, échale, échale, trancasos en esa forma. Trata de hacer una carrera profesional, trata de, de intentarlo, que es difícil, sí, pero no es imposible. Muy difícil ha sido, siempre ha sido difícil, ahorita más, pero no es imposible, yo, yo he visto resultados. Se puede. Este, sí se puede lograr, todavía no llegamos a la meta, falta mucho, pero. Vamos a ver. Este, hay que, hay que, hay que, hay que seguir de frente, hay que seguir intentando, hay que seguir grabando, hay que seguir promocionando. Invirtiendo tiempo, hay que seguir forzando, muchachos, entonces, podemos llegar a la meta, si queremos. Así es, y sobre todo, que, que haya apoyo entre la misma comunidad de Monterrey, compadre. Oye, que no nos, digo, bueno, ahorita, no es crítica, es, 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 es comentario, se respeta todo, que no nos echemos unos a otros, porque, ahorita, en la actualidad, aquí, ya, la comunidad de músicos, actual, volvamos a lo mismo que, en, localmente. Nos echamos unos a otros, y eso, híjole, es una lástima, por eso también, ese es otro punto también, de que no, no, no llegamos a, a, a las metas que queremos, porque entre nosotros mismos nos atacamos y nos echamos. Entonces, no nos apoyamos entre nosotros mismos, y eso también tiene mucho que ver para, para que no haya esos tropezones, pero, pues bueno, cada quien le hace la lucha como quiere. Hay que respetar los puntos de vista de cada quien también, y cada quien, pues, es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Eh, compadre Sergio, entonces, algo más que agregar, compadre, acerca, ¿qué se viene para Cuatro de Caballo? ¿Otro disco sencillo? Sí, ahorita estamos con la promoción de la vieja escuela, que, que gracias a Dios está funcionando muy bien el tema, y el, el moral, a pesar de que ya pasó, sigue jalando, sigue funcionando, sigue arrimando gente a Cuatro de Caballo, siguen juntándose los seguidores y la gente. Este, este, eh, estamos con la promoción de la vieja escuela, acabamos de salir del estudio de grabación, precisamente volvemos al estudio, ahí en, 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 en el estudio de los invasores, que hemos estado grabando esos temas. A chamearle. Este, nos ha dado un buen resultado ahí con el ingeniero, con Jorge, este, también una gran labor que ha hecho. Este, por parte de Alemán Music, pues vamos a, a, ahí al estudio de los invasores, ellos, ellos son los que nos dan la indicación de dónde grabar. Reelo, 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 son, te digo, por parte de la compañía Alemán Music, pues ellos nomás nos dicen, hay que grabar en tal estudio, pues hay que seguir en tal estudio. Este, acabamos de salir del estudio de grabación la semana pasada, vienen temas nuevos, te digo, esto no, no, aquí no hay descansos, como lo pongo a veces en el Facebook, aquí no hay descansos, aquí es de que grabas, promocionas, trabajas, cuando hay, porque ahorita es difícil, pero, pero ha habido. no nos quejamos, gracias a Dios y que falta, pues hay que otra vez grabar otro tema y otra vez, y seguir insistiendo persistiendo entonces esa es la clave el que trabaja, merece yo todavía no he merecido porque a lo mejor no he trabajado lo suficiente pero si hemos trabajado mucho pero si hay que trabajar duro muchachos hay que darle ese sería el en este caso aquí, el como te diré, la meta la conversación aquí en esta entrevista y pues bien agradecido te entrevisté porque la neta, la neta si veo futuro, muchas gracias y si un día te estás famoso, espero te acuerdas de uno no, 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 muchas gracias fíjate que claro, de antemano te agradezco al contrario, a ti que me hayas dado la oportunidad, que me hayas invitado, me emocioné mucho cuando me dijiste oye quiero que vengas a mi programa, me emocioné y dije, caray, porque he visto muchos artistas de mucha trayectoria yo no tengo a lo mejor tanta trayectoria como ellos o a lo mejor trayectoria famosa como ellos pero si tengo ya fíjate, ya pasó más de la hora y te platiqué muchas cosas y falta mucho fue resumido pero te agradezco el tiempo te agradezco el espacio y pues nada más que apoyen a Cuatro de a Caballo como hasta ahorita este y al tiro porque vamos por más Sergio, mucho gusto saludarte muchas gracias David y el resplanto y listo ánimo saludos a ustedes échele ahí quedó y el resplanto y el resplanto y el resplanto y el resplanto